Tenemos variedades de topollillo, que es nuestra línea muy popular, como ven aquí los topollillos. Y tenemos línea también de bebés y tenemos una gran variedad de almohadas con besos, que incluyen el Padre Nuestro y Ángel de la Guardia. También tenemos una línea nueva que acabamos de sacar, que se llaman Gabby Kids. Y también tenemos variedades en cosas de San Valentín y en cosas de Día de Pascua y de Navidad. Para más información, por favor, visítenos en nuestra página de la red a www.gabbytoy.com. Gracias.